La Policía Nacional apresó este martes a Ramón Santos García, acusado de agredir a su progenitora, hecho registrado en el municipio Las Guaranas, provincia de Duarte. Mientras era conducido al comando noreste, el agresor niega las imputaciones en su contra. No, mamá no estaba ahí cuando el hermano mío estaba golpeando. ¿Y ese que tú la golpeaste? No, 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 mamá no, mamá no. ¿Y cómo ocurrió el hecho? El que estaba bebiendo, el que estaba viendo el licor, sí. ¿Entonces y ese golpe que tú tienes? Él mismo, que me lo dio a mí, sí. ¿Y tú le dices que no? No, a mamá no, con mamá no, no. ¿Por qué era la discusión? Baina del licor y de ahí, sí, estaba bebiendo. ¿No eras tú entonces? No, porque yo no, yo llegué y estaba aquí en el baboso bebiendo. ¿Entonces por qué tú estás sentimiento? No, pues estaba aquí en la cama, dormíamos juntos los dos, sí, en el mismo cuarto. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.